Evidentemente, se lame Bueno gente, como muchos me preguntáis Ha sido decirlo y hacerlo Ahí lo tenéis, no sé quién es ¿Quién es? Bueno, es que a ver, os comento Aquí, yo voy a aprovechar Voy a grabar la receta del bizcocho Que me lo han pedido Y dicen, vale, pues nos vamos a mudar A cenar Al salón y tal Y digo, vale, pero que si tenéis que entrar Tranquilo, público, no te vamos a molestar Me he entrado cuando he empezado a grabar el vídeo Y ha sido Marta No la puedo grabar, no quiero que la grabe Entonces, bueno, eso, básicamente Como me pedís muchos la receta del bizcocho ¿Cómo haces el bizcocho? Ahí, yo tengo la receta subida Pero digo, bueno, lo voy a hacer Aprovecho, lo grabo Y así os enseño directamente De una manera así más pro ¿No? Un poco más pro Cómo hacer el bizcocho Bueno, después de esta intrusión que hemos tenido A ver, los ingredientes Lo primero, por un lado los ingredientes sólidos Básicamente Yo os voy a dar unas cantidades ¿Vale? Que yo considero bases Unas cantidades en base Y en base a esas cantidades Simplemente si queréis, por ejemplo Subir la cantidad sólida Pues hacéis regla de tres Para subir la cantidad líquida Y viceversa, ¿vale? Es decir, si queréis subir la cantidad líquida Entra Natasha, no hay problema Menos mal que no iban a entrar Si queréis subir la cantidad líquida Pues hacéis regla de tres Y subir la cantidad del sólido Vale, dicho esto Cantidad base Que no te voy a grabar, Natasha No te preocupes 50 gramos de harina de avena Con 8 gramos Con lo que viene a ser medio sobrecito De levadura química en polvo, ¿vale? La levadura siempre la misma cantidad Sea la cantidad que sea de harina, ¿vale? Luego aparte, los ingredientes líquidos 150 mililitros de claras de huevo 150 gramos, según se mire Y una yema Segura cantidad incluso podéis añadir un par de ellas, ¿vale? La yema le da como una textura así Más esponjosa, más diferente, ¿no? El bizcocho También lo podéis hacer sin yemas De todas formas Si subís la cantidad de claras que os he dicho Os va a quedar más esponjoso el bizcocho, ¿vale? Y si no, pues os va a quedar pues de la textura Que a mí me gusta, ¿vale? Luego aparte Le pongo también un pelín de aroma de vainilla ¿Vale? A ver si enfoca Ahí Un pelín de aroma de vainilla Porque ayuda mucho mejor a subir las claras Y además le da un toquecito también así Espectacular, ¿vale? Y también le echo un poco de stevia En este caso utilizo esta stevia Que a ver si enfoca Que es Utilizo esta en concreto Porque es básicamente agua Con edulcorante y conservante, ¿vale? Que no tiene nada más Fuera de ello Como por ejemplo Si utilizáis stevia del Mercadona Pues no es stevia Porque es eritritol básicamente Y tiene un 2% de stevia o así Eso es básicamente agua Pero luego el endulzante en sí que tiene Es stevia, ¿vale? Así que por eso Bueno, vas a deciros mis cantidades En este caso Para los sólidos 70 gramos de harina de avena ¿Vale? Sabor Snickers Si no tenéis harina de avena de sabores Pues podéis hacer vosotros mismos la harina Como por ejemplo Cogéis los copos Los trituráis En una picadora En una procesadora de alimentos Le añadís cacao Un poco de canela Un poco de edulcorante No sé Y podéis hacer O sin nada directamente, ¿vale? Y podéis hacer vuestra propia harina O con un sobre de bolero Que son refrescos así En polvo, ¿vale? Que se venden con pocas calorías Y sin azúcar y sin nada Y misma cantidad de levadura Simplemente mezcláis todo Y ves ahí cómo queda ¿Vale? Queda tal que así No, es harina mezclada con levadura Básicamente Y las cantidades que he utilizado hoy Son 220 mililitros de claras de huevo Y a continuación Bueno, antes que nada se me olvidaba Importante Un molde, ¿vale? En mi caso lo utilizo de silicona Porque así no se queda pegado Si tenéis Alguno metálico Lo que sea Recomiendo que pongáis Papel vegetal, ¿vale? Porque así no se os va a pegar Y batidora, ¿vale? Batidora Que os acabáis ahí Para montar las claras Al punto de nieve Dicho esto Os enseño aquí En mi caso Utilizo más o menos Un tercio de esta botellita, ¿vale? Que es la aroma de avenilla De Dr. Edgar Este de aquí, ¿vale? La aroma no El aroma Entonces hemos dicho más o menos Ahí como ves Un tercio de la botellita Aprox Simplemente tiramos Un poquito más Y ya está ¿Vale? Ves ahí Que más o menos Hemos utilizado Pues eso Un tercio Para la stevia Pues simplemente Le echamos al gusto ¿Vale? Yo le echo Unas tres chorrillas Ahí Ahí Y ahí Y listo Un truco y consejo Cuando separeis Claras de huevos Yo lo que hago es Aprovechar al máximo Aquí no se tira de nada Y esto lo utilizo Otro día Para una tortilla De patatas O para otra Una tortilla de francesa Para un desayuno O para lo que sea No lo voy guardando Y cuando se llena el vaso Pues las utilizo Básicamente Vale Y ahora vamos Al siguiente Al primer paso Realmente del bizcocho ¿Vale? Que sería Montar las claras Al punto de nieve Tal que así Vale ¿Cómo saber Si las claras Están ya montadas Al punto de nieve? Pues haciendo esto Y que no se caiga nada Básicamente ¿Vale? Eso por un lado Por otro lado Mientras estamos haciendo Este proceso Lo suyo es Ir calentando el horno ¿De acuerdo? Ahí hay una lasaña Que se está haciendo Natasha Vamos a apagar la luz Para que no se vea Fútbol no Esto es un bizcocho fitness ¿Vale? Entonces Vais precalentando el horno Según el horno Va a depender ¿Vale? Yo os recomiendo Por norma general En un horno normal De funcionamiento normal Unos 180 grados ¿Vale? De precalentamiento En lo que se va haciendo El bizcocho En mi caso en concreto Por arriba y por abajo ¿Vale? En mi caso en concreto Este horno es Bastante potente ¿Vale? Tiene una potencia Un poco desbordada Entonces Yo no suelo poner A esta potencia que veis aquí ¿Vale? Pero Cada uno es un mundo Así que probáis Cantidad genérica La que os he dicho Temperatura genérica General Una vez que tenemos Las claras Montadas al punto de nieve Añadimos La yema de huevo Entera Ahí va Y volvemos a batir Batimos Hasta que se quede Integrada perfectamente Como veis La tenemos ahí Vamos a ello Y nada Se os queda Perfectamente Integrada No sé si se aprecia Pero coge un color Un poco Un color No Un tono Es decir Un color y tono Un tono más Dorado ¿Vale? Porque la yema Se ha integrado ¿Vale? No sé si se aprecia Y nada Ahora pasaremos Al siguiente parte Del proceso Vale Tengo que decir Que esta es la parte Más tediosa Pero es la clave A la vez Para que el bizcocho Quede bien Y no se va a hacer Los canales Al punto de nieve La cuestión es Ir añadiendo poco a poco La harina de avena O sea La mezcla Sólida Y poco a poco Ir integrando poquito a poco Con la potencia mínima De la batidora Al principio Puede parecer un coñazo Y puede parecer Que esto dura muchísimo Pero cuando cogen práctica O sea En lo que se calienta Al horno En unos 5 minutos Yo creo que la última vez Que hice la mezcla Si no me equivoco Me cronometro a Natasha Y fueron Mentira Me cronometro yo Con Natasha Adelante Y fueron unos 4 minutos 45 segundos O así Así salió Lo publiqué En Instagram Y tal O sea que Bueno Vamos a ello Os enseño como Simplemente Cogéis la mezcla Y por ejemplo De cucharita en cucharita Tiráis Ahí No hace falta Que lo hagáis Con tanto portoreo Con tanto mimo ¿Vale? Lo que pasa es que Claro Lo hago para que quede guay Y bonito en el vídeo ¿No? Entonces Elegimos la potencia media Y simplemente Vamos haciendo Poco a poco Así Como veis La potencia mínima Ya lo ajusto Para que vaya Quedando integrado ¿De acuerdo? Como veis Ya no queda Ni rastro del polvo Y así que nada Y así pues Sería con todo El proceso Básicamente Vale Y así quedaría Ya montado Como veis Si lo hacéis rápido ¿Qué va a pasar? Pues Que se van A bajar las claras Y eso no conviene Porque si no No sale alto Ni esponjoso El bizcocho ¿Vale? Más cositas También lo podéis hacer Con esto que veis aquí Hay gente Que lo hace Directamente con esto ¿Vale? Que lo que hace Es ir removiendo La harina Poco a poco Con movimientos así Envolventes Hasta que se queda Perfectamente integrada Yo prefiero hacerlo Con la batidora Porque así Se integra perfectamente Sí o sí ¿Vale? Y cuando le cojáis El truquillo En serio Que no se tarda tanto Y ahora Había algo Que me encanta hacer Que esto No lo vais a ver Pero yo Esto lo voy a lamer Evidentemente Y sabéis Que lo hacéis Lo sabéis Lo sabéis Y ahora básicamente Vertemos aquí La mezcla Y nada Y así quedaría ¿Vale? Y ahora Esto que tenemos aquí Pues Evidentemente Se lame Duración Bueno Lo ponéis A altura media Yo lo pongo En mi caso Un poco más bajo De lo normal Como veis Porque este horno Es muy especial ¿Vale? Entonces Genera muchísima potencia De arriba Pero Altura media Duración Para la temperatura Que os he dicho Entre 24 y 26 minutos Lo importante No es que suba Sino que no se os baje Eso es Sino que no se os baje ¿Vale? Recomendaciones Como ver Si el bizcocho Está bien Cogéis un palillo ¿Vale? Y simplemente Pincháis Si veis que el palillo Sale Limpio Es que está hecho el bizcocho ¿Vale? Básicamente En mi caso Solo 20 minutos Que con 20 minutos En menos potencia Se hace mucho más rápido Se hace mucho más rápido Así que nada 20 minutos O sea En vuestro caso 24 o 26 minutos Y ya digo Vais calibrando Vais probando Según vuestro horno ¿Vale? Si a la primera No sale bien No os esperéis Cuando nos cojáis el truco Ya veréis como nos lo hacéis Volando Yo lo meto aquí Me voy a pegar un duchazo Y en lo que vuelvo Lo tengo hecho Vale Ya acaban de pasar Los 20 minutos Así que Sacamos el bizcochito Aquí lo tenemos Y ahora os enseño Como queda Siguiente paso Ahí ves que he pinchado Para ir comprobando ¿Vale? Y aunque ya lo tengo al culado Pero para que veáis A que me refiero Como queda ¿Vale? Con el pinchito ese Queda tal que así Y luego lo que hacemos es Que lo destapamos Le damos la vuelta Al bizcocho En el mismo molde Y lo volvemos a tapar Unos 4 minutos Vale Y con esto Ya estaría todo Así quedaría Nuestro bizcochito Que ahora lo voy a saber Ahí Un bizcochito Y todo El hito Lo quitamos Eso fijo Y nada Queda bastante esponjoso Como veis Vale Básicamente Cogeis papel de aluminio Papel de plata Papel albal De toda la vida Como lo queráis llamar Y lo tapamos ¿Vale? Se puede llevar El bizcocho hecho Incluso Tapado en papel albal Incluso Tres días ¿Vale? Y no le pasa Absolutamente nada Con lo cual Puedes hacer varios Varias varios días Diferentes cantidades Y simplemente Los guardáis Y los tenéis A lo mejor Para toda una semana ¿Vale? O cuando podáis Para X días Lo que sea ¿No? Entonces lo tapáis Y listo Ya tenéis el bizcocho En mi caso Ya lo tengo Para mañana Como veis Mi uso de papel Ha sido desproporcionado ¿Vale? Esto no lo hagáis No os recomiendo Que lo hagáis Así que nada Mañana yo Para desayunar Ya lo tengo Y listo Simplemente me levanto Y lo cojo Y ya está Y os enseño Como queda Y nada Ya he despertado Y aquí tengo El desayuno preparado Preparando el desayuno Más bien Y aquí tenemos Lo que sería Parte de él Que esto es El bizcochito Como veis Con la misma textura Que ayer O que está honrado Según se mire ¿Vale? Y ahora pasa A cortarlo Para que veas Como queda por dentro Brutal Increíble Vale Acabo de Quitar un trozo Me enfoca bien ¿Vale? Y veis Como queda de textura Es increíble Mirad El corte ahí A ver si se aprecia bien Vale Muy bien Y ahora Lo corto entero Consejos Lo que podéis hacer también Una de las cosas Que podéis hacer Para hacer un relleno Es cortarlo por la mitad Como si se tratase De una barra de pan ¿Vale? Lo abréis entero En dos mitades Y por dentro Le ponéis algún relleno Yo por ejemplo Os recomiendo Que le pongáis Crema de arroz Con alguna onza De chocolate derretida En el microondas Por ejemplo Y se queda como Una especie De crema rellena Y queda brutal Y es una forma más Por ejemplo De hacerlo Un bizcocho relleno Y nada Así quedaría Cortadito Como veis Aquí con mi vaso De leche De almendras El azúcar Es otra opción Le puedes tirar También sirope Por encima No sé Es cuestión De vuestros gustos Más que nada Ahí como veis Y nada Esto es muy Bastante sencillo Simplemente Se coge El bizcocho Se moja Y para dentro Y para muestra Un botón Vamos a hacerlo Ahí Y esto está Espectacular Así que nada Señores Yo voy a terminar De prepararme El desayuno Que así todavía Quedan unas gachas Un bagel Y algo más Estamos en volumen Y entonces hay que comer bastante Entonces si te ha gustado el vídeo Pues tienes más ejemplos De alimentación diaria En los vídeos De un día en mi dieta Para ver como me alimento Tener más ideas y tal Para eso lo hago Y si queréis más recetas Así de este tipo Pues me lo decís Y nada Si haces la etiqueta O sea Si haces la receta Del bizcocho La puedes poner Por ejemplo Si utilizas Instagram Con el hashtag Pulirecetas Y nada Espero que Este sirva Si te sale bien Pues comentame en los comentarios Puro si me ha salido bien El bizcocho No sé Ya sabes A lo que me refiero Y yo me alegraré De haber contribuido a eso Así que nada Si te ha gustado el vídeo Dale like Si no te ha gustado Dislike Comenta Suscríbete Y nada Que muchísimas gracias Por estar ahí Espero que lo haya recetado Sirva Y eso Que ya me contaréis Vale Así que nada Un abrazo Y Atau PFTR Bien